Ey, ey, los reyes coloquios, eh Yo no confío ni en mi sombra Esa puta me deja cuando cae la noche Me siento como vendo el Carolina Jordan Serán ángeles o demonios todas estas voces No te preocupes por mí Que estoy viviendo bien cabrón Estoy fumando sasa dentro de la G-Wagon Los polis llegaron, la droga, votamos Llamé a un par de amigas y amigas llamaron No me importa, tú eres tan serio Que confío a ustedes en el cementerio Aún el perro, ¿cuánto tú fumas el día? Usualmente 20 fillies es el promedio En el Bugatti, a mí yo en el colegio Y él estaba con Leo Messi y con serio Ya no estoy con Karolino, un misterio en este nivel Casi ni voy pa' los premios Pero me puse pa'lante cuando coroné Boy, si yo como yo, decirle que venga el Nez Mi frota añejao como un buen cabernet Jugando vivo, no quiero más mover Que los haters también no hay que estar pendiente Cuatro ojos, pero no solente Si la visión es dinero, tú supiste, tengo 20-20 Menos 21, Roberto Clemente La corta encima en la trajita de chéter La cantidad de rifles que tengo guardados O la cantidad de euros mía residente Y la lealtad te hace familia Y la sangre te hace paliente Dijeron que no se apagó, uh Deja matar a esta gente Siempre primera fila en la NBA o USC Si la fama es una puta, ella esa puta le metí Y preso yo me apago, cabrón, la luz yo se la di Todas estas barras están pateando como Neymar en París Yeah, yeah 5-12 pa'liviar todo el dolor Tramador Yo estoy frío en LA como Lebron pa' ver sol Si quieres la con ella, tú sabes, dame un call Son 3-0, vela con mi filo, todo es Christian Dior Los pulmones verdes, mi vaso morado Algunos de Cali, otros colorado Me tienen los ojos un poco colorado Despierto, ya tengo dos flones enrolados Soldado, embespado, con casco nublado No sabe más na', yo trato de ayudarlo Dios sabe, mil veces he tratado de sacarlo El diablo tan puerco que quiere quemarlo Yo no confío ni en mi sombra Esa puta me deja cuando cae la noche Me siento como el North Carolina Jordan Serán ángeles o demonios to' estas voces No te preocupes por mí Que estoy viviendo bien cabrón Calzuleando salsa dentro de la G-Wagon Los polis llegaron, la droga botamos Y a mí un par de amigas y amigas llamaron ¡Puta! 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 ¡Puta!